¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Habrá boletos? Como quieras que conozca el camino Si es la primera vez que lo recorro Sexo y amor los aprendí a conciencia Pero no creas que por correspondencia No sé qué quiero pero sé bien lo que no Por eso es que a uno está rogando Viajo sin brújula Sin brújula Viajo sin brújula Sin brújula Amo el exceso y lo hago sin medida Rompe las reglas lo que la confirma Mi deporte es darle vueltas a la vida Un día es bajada y otro subida Si la montaña no viene a mí Que se vaya el diablo te prefiero a ti Viajo sin brújula Sin brújula Viajo sin brújula Sin brújula Norte Norte Este y el otro ¡Echo! Vimo mi vida No me la platiques Dime tu nombre y te diré quién eres Más vale mal acompañado que solo A veces nada y a veces todo Yo soy quien soy y solo yo sé lo que sé Y no me esperes porque ya llegué Viajo sin brújula Sin brújula 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 Viajo sin brújula Viajo sin brújula No me esperes Encuentan Es vibrar Viajo sin brújula